Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos al nuevo video para el canal, sean bienvenidos oigan, oigan, se que estaban esperando muchos un video de Chichibu pero a la verdad, hoy quiero hacer algo super diferente y hoy me encuentro en casa del Mr. Cookie y lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer o que yo voy a hacer hoy, después de tanto tiempo, es aprender a conducir Mr. Cookie me va a enseñar a conducir yo estoy aquí afuera esperándolo a que él salga y nada, vamos a ver que tal, que tal, que tal se manejar cuando Cookie acabe de llegar o cuando Cookie venga, se los voy a mostrar y nada gente, este, quiero decirle gente que también voy a subir videos, vlogs o sea, videos, vlogs de viajes, videos, vlogs de cosas que yo hago o sea, no será ya tantos videos de Chichibu porque me siento gente verdaderamente, yo me siento super estancado y no es que no me guste hacer los videos de Chichibu, me gusta pero dentro, muy dentro, me siento un poquito estancado así que voy a subir videos de muchas cosas al canal y miren a quien les quiero presentar, yo miren a quien viene Cookie, ¿qué es lo que es Cookie? ¿Tú quieres ir a la casa, eh? tranquilo, Cookie estamos bien, estamos bien, gracias señor, estamos sobreviviendo del corona ya, vamos a ti, mi gente, ya nos vamos, vamos a ver que tal nos va con Mr. Cookie, ¿no? una clase de aprendizaje como hice eso, dejó la Chichibu por hoy dejó la Chichibu, ¿verdad? sí, hombre, le estaba diciendo yo a ellos que dejé la Chichibu hoy para tomar una clase de conducir y reunirme por fin con el Cookie después de tanto tiempo sí, ¿ya cuánto tiempo ha pasado? ya han pasado como tres meses, la última vez que nos juntamos y que hicimos un video el tiempo pasa rápido así mismo y a veces uno no se trata de nada yo quiero saber, señor, es mejor ¿a todos los de aquí? de la de Bayajíbe el cuartel general ya conozco a todas esas personas y hasta ellos viven en la casa ya pero si un carro blanco te para, obviamente, eso tiene que ser un bullying o joder, que quieren la gente, lo otro ¿eh? yo soy... ¿yo como? no te pasa ¿cómo es que se dice ataque a los titanes en China? chingeki no kyoji chingeki no kyoji chingeki no kyoji chingeki no kyoji ni kyoji 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 chingeki no kyoji kyoji kyoji, ya tú sabes yo le estaba preguntando a Cookie que si él había visto ataque a los titanes me hicimos que él no es muy a... muy, muy... muy amante de ese anime a ese anime ¿pero qué anime te gusta? no, yo tengo... ¿usted viste Naruto? no entero me he tirado Bleach entero yo nada me he visto como 3 capítulos de Naruto jajaja de verdad, algunos animes que yo he visto han sido más la parte como... la historia o sea, lo más importante muchas veces las peleas y eso ok pero de que ya me lo entero entero hay muy pocos, pero me gustan pero lo que yo siempre he metido son como de 12 capítulos oh ya anime corto anime corto anime corto y eso y muchas veces son muy trillados porque son de romance o bueno si la mayoría de los animes o tienen muchas escenas pornográficas o son muy románticos y amorosos y una vaina cosas muy bonito se pinta todo todo así mismo y cosas pero no es real así mismo bueno ya llegamos así sí 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 bueno gente ya estamos aquí en el poli mi gente como ustedes pueden ver aquí donde el Kuki me va a dar un par de prácticas a ver si no me atropellan me mata o me hace algo a ver cuál es mi nivel de loquera en el volante ajá yo primero lo voy a dejar por aquí en el parque parece que también tenemos otro participante otro participante por allá porque no creo que sea una persona que sepa el talento bueno mi gente así que yo primero lo voy a parquear a ver vamos a ver para que salga aquí bueno mi gente vamos a hacer cambio de asiento ustedes lo van a ver ahora ok ahora le voy a dar la instrucción a Ledeo claro que es lo primero que tengo que hacer dale para adelante a eso no 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 mira 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 la mayoría de los dominicanos cuando se montan en un carro ven esto y dicen por ahí yo no veo las peles para adelante pero yo lo doy para adelante por lo que hay que salir a ver yo lo doy para adelante ahí y yo creo que es para adelante yo estoy acelerando y pero no arranca y no da para adelante jajaja eso significa en inglés parking porque muchos de los carros está todo en inglés la mayoría universalmente ok en este tipo de carro ok entonces esta palanca esta palanca de cambio donde él lo está sosteniendo ahora mismo que no tiene que presionar el botón hasta que yo le diga ok y eso no por si acaso no por si acaso entonces tú lo primero que tienes que hacer o sea tú lo primero que tienes que hacer es poner tu pie donde está el pedal de freno de freno ese es el freno el más grande este es el freno pie izquierdo en el freno en el freno que es el pedal más grande es más grande en todos los vehículos siempre el más grande eh depende algunos tipos de vehículos lo tiene puede tener el más pequeño eso pero pero siempre queda en el izquierdo en el izquierdo exactamente perfecto hay versiones europeas que los volantes también cambian o sea no a la izquierda sino a la derecha del conductor pero esos son otros tipos de carros ok y entonces el otro el otro el otro pedal el acelerador ok que está a la derecha este es el freno o el acelerador ok esta es una jipeta ahora como que yo tengo los pies las piernas como largas si mira que yo supuestamente estoy como de tu tamaño y pero tú entras heavy aquí yo entras heavy vamos a ver ahora cuál es el siguiente paso si tú quieres mover los motones o sea tienes que echarla haciendo atrás pero es que sí no te está moviendo nada si mira 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 tú no sientes mira yo siento como que se está como subiendo no no subiendo pero que tú estás haciendo tú ves tú ves tú ves si pero y en el otro y en el otro lo que hace como que se mueve mira como que esto es bien pero es que tú lo estás subiendo hay otros cuantos botones son no es que solamente son dos si déjame a mí y el otro jajaja jajaja vamos a ver porque yo quiero echar el acento un poquito más para atrás ok mira hay dos botones hay dos botones ahhh el pat ahhh ahhh pero mira 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 tiene otra función que es como para arriba y para abajo y el otro es para atrás oh ya 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 jajaja 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 yo creo que como es Kuk como es Kuk a ver si hay que darle acá los carros a locos pero mas a ver toda esa función jajaja yo sin que me hizo Kuk ni él se sabía esa otra función no yo no me sabía esa función jajaja si pero lo que hace como que sube el sillón entonces piso freno piso freno ahora si a la palanca ajajaja mantén siempre la mano en la palanca bueno por ahora porque tú estás frenando ok y eso eh tú tienes que ponerla en la D eh no no porque tú tienes que dar la reversa tú estamos en parqueo ok ok ajajaja la tienes que dar en la R ok y después cuando tú hagas otra vez otro cambio tienes que bajar en la D ok y entonces hasta que tú te acostumbres que tu cuerpo ya tú eso las habilidades ah las habilidades ya tú tienes que por lo menos al principio tener la mano en en esto ok mientras tanto eso y vigilar siempre tu alrededor o sea si no hay carro ni nada y ya tú sabes ok primero vamos a darle un poco de reversa reversa hay que presionar el botón verdad hay que presionar hay que presionar exactamente hay que presionar ese botón este tipo de carro eh lamentablemente está un chin reversa ahí está en reversa ahí está en reversa ahora la suelta puedes ir cambiando el volante tienes que ir cambiando el volante si yo voy a salir por ahí ajá tú tienes que ir a la izquierda voy a ir cambiando el volante así puedes utilizar las dos manos no te preocupes ok ve dándole más va cambiando más más cambiando más cambiando más ok ok cambiando más pero cambiando más porque todavía tiene para cambiar más espacio ajá ahora frena ahí frena y tiene que darle otra vez el cambio pero en la D para que te vaya adelante adelante exactamente en la D en la D que significa el 2 y el 1 el 2 y el 1 eso es para potencia ok déjalo ahí entonces no queremos potencia no 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 yo te voy a ir no queremos potencia no queremos potencia no eso es para por ejemplo si tú subes el loma muy alto o algo ok tú lo cambias pero no es bueno a veces hacerlo ok ahora no vamos para adelante ahora puedes seguir adelante ah bueno exactamente voy cambiando así tranquilito al pasito ahora voy cambiando hacia tu izquierda aquí por lo menos no hay hoyo grande ni nada este es un buen terreno para practicar manejar cualquier persona que venga a practicar la romana les recomiendo siempre el estadio que venga el poli que venga para el poli que venga para el poli si no celebre ok y entonces exacto ahora voy girando tranquilito como te dije voy dando vuelta vuelta mucha vuelta exacto ok no hay miedo con el volante exacto sería eso esa sería la voy a acelerar un poquito cuqui ajá acelerar un poquito vamos a ver ok mi gente yo estoy manejando mi gente miren para adelante que soy yo que estoy moviendo el carro que es lo que está pasando eh que soy yo gracias cuqui que es lo que es cuqui esto emociona demasiado cuqui pero es demasiado verdad cuqui pero ya no hay que pero ya estamos corriendo cuqui no no estamos corriendo estamos haciendo una cosa suave al principio después te puedes correr un poquito pero no te puedes ok 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 ahora mismo está rodando si exactamente ok ya ok porque el carro mismo va aunque tu no lo pongas lo aceleres el sigue ok el tiene como una marcha exactamente ok ok que mucha gente es una cosa muy importante mucha gente cree que de que si deja de acelerar de acelerar no se va a parar mentira el carro siempre va a seguir ok va a tener una marcha y eso es que eso es cosa que no te lo explica por ejemplo cuando yo prendí eso tuve unos cuantos inconvenientes uno unos inconvenientes con lo del aceleramiento si o sea con la marcha pensando que tu sabes ok y eso esto no es como grante foto por si acaso como que grante foto ay ya ahora si porque en grante foto tu siempre tienes que acelerar entiendes si tienes que mantener es verdad si deja de acelerar se te queda aprizado el baile ajá pero aquí esta es la vida real señora así que Kuki como voy muy bien muy bien lo estoy haciendo muy bien no me estoy comiendo los hoyos tampoco tampoco que eso es muy importante mi gente ya creo que yo puedo renovar mi licencia la aprendí que la saqué y nunca la voy a renovar la dejé así mismo la aprendí ay 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 vamos a dar por lo menos dos o tres vueltas así ok así mismo curar los hoyos estoy aprendiendo bastante bien en realidad tu ves que yo sé lo que yo nunca tenía un timón en la mano mentira fue que una vez yo fui a agora mall y me dieron tu te sabes que en agora hay unos juegos que que son como un carro ok y ahí fue que yo aprendí maniga yo dije ah pero si es así a mí lo que hay que dar una volante en la calle y mira bro yo voy bien que yo no sé tu curva de aprendizaje es mucho mejor que la mía ay pero 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 porque yo nunca soy un majetro a mi me gusta ser estudiante todo el tiempo si esa es la cocina ah todo eso ten cuidado con esa disperta yo le pongo las direccionales aquí ajá de los lados este lado a la izquierda esto es para doblar ahí se prende la de allá y para arriba y esta para la derecha y cuando yo quiero apagarla en el medio exacto perfecto aquí también si fuera de noche y tu pusieras las luces ok y así perfecto entonces yo quiero los wipers también están de este lado no está lloviendo ok esto es los wipers o sea esto ok entonces yo quiero doblar para ahí le voy a activar esa ajá exacto para que si hay carro alguien en el truck que no hay nadie pero para que que tienes que fijarte eso siempre tu tienes que tener los carros cuatro se volvió sola la cosa la cosa el el direccional ah sí porque cuando tú dobla cuando ella termina de doblar cuando tú dobla cuando tú dobla con la direccional ella misma se devuelve se devuelve exacto perfecto cada tipo de carro tiene su uso y su manejo o sea tiene diferentes sistemas nada igual como una persona misma claro es y como el caso que tú acabas de decir sí un poquito más rápido sí exactamente porque yo parejo que se conducí ay dios santo ay dios ay ya estoy ligado mujeres tirenme tirenme que necesito un carro siguen volando claro porque hay que tener a sus mujeres que tienen su cuarto las mujeres nada más no tienen hombres voy a doblar por aquí quieres doblar por aquí ahora está bien por aquí por el medio ahí ahí soltamos el timón vamos bien mi gente grabale un chip para adelante porque vamos bien eh vamos bien ya ustedes saben mi gente lo que tienen carro y a veces quieren andarme su carro yo puedo manejar yo puedo manejar nada más tienen que mandar un par de miles para yo retomar la licencia jejeje creo que creo un monstruo ¿eh? creo que creo oye Kuki creo que creo un monstruo pero vamos bien vamos bien vamos muy bien por lo menos yo siento que vamos bien loco de verdad que sí oye oye Kuki yo estoy acelerando tú estás acelerando un poquito yo siento que voy muy rápido más rápido que ahorita no es bueno que tú mismo te percates de eso porque por ejemplo yo yo sé a veces muy temerario y eso y corro muy rápido por muchas cosas pero es bueno que tú mismo te les cuento de la velocidad de la velocidad porque mucha de la gente cuando aprende a conducir muchos quieren no lleva ni el ritmo no, no lleva el ritmo y siempre quiere hacer algo loco pero siempre hay que tener un control de todo y eso entonces yo voy a doblar ahora para allá ajá doble a la izquierda y así esta es la segunda vuelta bueno todavía no es la segunda porque tú no has llegado todavía en el sitio no es bueno siempre que cuando tú ves eso esa línea si cruzar por arriba ajá exactamente siempre tratas de cruzar lo más lejos posible lo más lejos posible lo más lejos posible porque ok esto no es como afuera ni nada pero no es para que cruzan esa gente es siempre bueno seguir la línea ok y eso si porque tú me estás dando clase como que yo estoy en Estados Unidos exactamente aquí en RD nos robamos las rayas los semáforos no dejamos nada eso sí es verdad hasta los ADN que dañan los vehículos nos los pusamos eso sí es verdad ahora Cuquita acuerdas de cuando íbamos a la pasola que llegamos de una vez a la plaza y todo se va por el rojo jajajajaja en las otras épocas dominicanas y más la romana y la romana botan fuego fuego falla falla ya tú sabes yo estoy manejando eh Cuquita Sí, pero yo te llamo los tres. Te estoy curado. Eso es lo más importante, siempre tener cuatro ojos en todo lo que tú hagas. Aunque tú estés cantando, gritando, haciendo eso, pero si tú tienes... Estás atento, no importa. Mirando para todos lados. Porque es como yo, yo ando con música aprendida y todo, y cosas, pero ya yo soy un experto en estas cosas. Kuki, pero tú no utilizas el retrovisual? Sí, el retrovisual. O sea... Aunque estés atento a esto. El de arriba. Sí, el de arriba, muy importante. Porque yo no miro como que no... Realmente es el que más utilizo es esto, fíjate. Pero yo no puedo mirarlo, güey. ¿Lo puedo mover? ¿Tú no lo ves? Yo no lo veo ahí. O sea, se ve. Qué raro. Sí. Pero lo que yo estoy viendo... Oh, no, espérate, espérate. Porque tú tienes que ocultarlo de tu manera. Y mira... Porque, mira, ahí yo estoy viendo, pero que se ve raro de aquí. Se ve como un doble reflejo. Se ve como un doble reflejo. Ah, justo. Ok, sí. Ahora dale para allá. Vamos allá. Vamos allá. Gente, ustedes conocen este lugar por aquí. Porque aquí yo vine hace un video los otros días. Uh-huh. Sí, por ahí atrás. Bueno, yo lo conozco. Así que, mira qué chulo se ve esa entrada, ¿ves? Esto está bonito. Gracias a Julio Cabrera. Claro, Julio Cabrera. El administrador aquí. Muy... Mira, cuando yo... Oye, cuando yo estaba chiquito. Tú estabas ahí. No la estabas sembrando. Yo creo que yo sembré como dos o tres de esa mata. Yo cuando era pequeño, tomé clase de karate ahí. Ahí afuera, ¿verdad? Ajá. Ahí, ahí. Eso. Ahí daba la clase de karate. Yo tomé aquí fue judo. Yo aquí karate. Ok. Y me quedé en cinta blanca. Oye, ¿quién más? ¿Quién está guay? Pero yo me... No en blanca. A mí ni me dieron la cinta. Ya, pero es cierto. Desde que me dieron dos protones. Digo, tú dijiste que esto no era lo mío. No, que no era lo mío, porque a mí no me gusta que me den golpes. ¿Cómo va a ser? Eso me pasó con la pelota, que cuando me tiraron dos pelotazos en la espalda ahí, yo dije... No, yo dije al papá, espera. Esto no va a matarme. Esto no va a matarme ahí. Entonces... Eh... ¿Dónde quieres que me parquee? Eh... ¿Cómo? ¿Dónde y cómo? Ok. Donde te tienes que parquear, primero tienes que echarle para adelante. O sea... O sea, me voy a parquear en aquella esquina de allá. Sí, en esa esquina. En esa esquina. En esa esquina, pero en reverso. ¿Cómo? En reverso. Porque la idea, la idea es poner las cosas difíciles, no la idea es poner las cosas fáciles. Y eso. Está bien. Porque... De manera así, cualquiera tú sabes. Sí. Así. Eso no es lo que yo iba a hacer. Literalmente. No. Esto es en reverso, muchachos. Vamos a ver en reverso cómo le hacemos. Ahora, tú sigues derecho. Sí. Yo voy a ver cómo le hago. Sigue derecho. Vamos a ver cómo le hacemos. No, no. O sea, ¿derecho o qué? Espérate. Vamos a ver cómo le hacemos la reversa. Ok. A ver si es verdad que yo sé. Ok. Ahora tú vas cambiando con el volante. Espérate. 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 Ahora pon... Esto. Ajá. Presiona el... El freno ahí. El freno. Yo nunca he soltado ese freno, compañero. Ni el acelerador yo piso. Esa es la idea. No existe. Ahora, tú cambias con esto. Ah. A la R. Ok. Reverso. Exacto. Ahí se sintió el cambio. Exacto. Ah, pero mira. Esto tiene una pantallita ahí. Exacto. No se lo como. Sí, la niña. Entonces va dando la vuelta, la vuelta. No, es mejor yo. Yo mejor miro. Porque es que yo creo como que esa pantallita a veces me va engañando. No, es que la verdad. O sea, tú tienes que mirar. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Vamos a ver. Tú tienes... Mira. Lo mejor es esto es que tienes una pantalla. Sí. Retrovisora. Y te dice eso. Parcarte... Un chín torcedido. Oh, sí. No, sí. Sí, está torcido. Está torcido. Eso trata de enderezar un poquito más. Pero los parquetes bien, eso sí. Pero está torcido. Está torcido. Está torcido. Son cositas que... Que con la práctica después tú vas a darte cuenta que eso no es nada. Ajá. Ahora tú tienes que cambiar este mismo volante. Ajá. Mantener el freno así. Pon el derechito. O sea... ¿Cómo no te das cuenta cuando estás derecho? Ah, sí. O sea, tú te das cuenta con... Con... Es con la experiencia ya. Sí, sí. Pero... Tienes como un... Tienes como un... Tú... Cuando no... Trates de girar mucho... Por ejemplo, ahora... Es que está derecho. Exactamente. Ahí está derecho. Ahora dale a la revésa. O sea... Suéltalo. Sí. Ahí mismo. Derechito ahí. Derechito, derechito. 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 Pero el mantelo solamente ahí. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Tú le llegas. Vamos a salir a mover ahora. Si es verdad que está parqueado. Espérate. Es la P Parking, verdad? Es la P Parking. Es la P Parking. A mí se me fue a ese ladito. Y yo voy a ir para adelante. Exactamente. Vamos a ver ahora si estamos bien parqueados. No. Tú estás acelerando hoy. Sí, pero no he soltado el freno. Ah, bueno. Ese freno nunca... Y lo puse el parking. Está en parking. Que eso es otra cosa. Vamos a ver si estamos parqueados. Está bien parqueados. Es un parque bien razonable. No, tiene un parque bien razonable. Es un parque bien razonable para pensar. Sí, porque la idea también es poner los frenos. O sea, los... La llanta derechita. La llanta derechita. La llanta derecha. La llanta derecha. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, mi gente. Yo creo que vamos bien. Yo creo que lo único que nos falta ahora es calle. No, mentira. Pero todavía. La calle será para otro fin de semana. Y eso. Pero... Ha sido un buen video realmente. En verdad a mí me gustó mucho aprender a conducir. O sea, yo tenía... O sea, yo tenía ese deseo loco de conducir. ¿Verdad? Que sí. Y ya, loco. Me siento heavy. Mira, estás sudado, coqui. No, tú estás sudado. No, tú estás sudado. Yo también. Me hace una calor aquí en realidad. Bueno, mi gente. Ahí está el cookie. Y al lado del cookie está el verdadero parking que yo hice. Que yo... Oiga, mi gente. Eso merece 10 likes de cada uno de ustedes. O sea, váyanse a todos mis videos y denle 10 likes. 10 likes o 20. No pasa. Gente, no olviden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos. Y usen abrigo porque está haciendo calor. Sí, mucho calor. Abrigo, en serio. Gente, nos vemos en un nuevo video. Y bye. Hasta la próxima.